hola muchachos bienvenidos a marques films este quiero avisarles que los saludos estarán al final del vídeo así que nos veremos al final de este vídeo el día de hoy vamos a estar echando un vistazo al paquete de black widow la viuda negra que viene con su paquete que trae una motocicleta está está magnífica esta motocicleta he estado esperando este paquete desde que lo anunciaron porque realmente necesito una nueva figura acción de black widow viuda negra creo que si se dice en español el lado de la caja está una fotografía de la de la de la figura de acción verdad de los cómics se ve chida me encantan en estas fotos que las que hacen en estos paquetes detrás de la caja está una fotografía de la figura de acción y la motocicleta en una posición bastante chida me encanta cómo se ve esta posición desde la primera vez que vi pensé que era pues pensé que no era una figura de acción aquí tenemos las fotos de la de la motocicleta se ve genial este me encanta cómo se ve cómo pusieron en pose esta esta fotografía la caja es del mismo tamaño de cualquier paquete que en la que vienen tres o dos figuras de acción bueno así que abramos este paquete y aquí lo tenemos a la viuda negra con su motocicleta y esta figura acción no trae muchos accesorios solamente una cabeza reemplazable no trae pistola ni nada por el estilo pero la motocicleta que es lo mejor de este paquete este está bastante bien pero no va no hablaremos de eso ahorita primero vamos a hablar de la figura de acción y bueno esta figura acción viene con una cabeza reemplazable la cual se ve bastante bien me gusta cómo se ve ahí este la pintura y pues se ve bien no tiene nada este es nada raro curioso aquí me voy ya con la figura de acción se ve padre no tiene mucho detalle este porque pues casi todos los trajes negro solamente no tiene mucho color este no tiene mucho detalle este como puse ahí en su cierre está como moldeado y como que si tiene cierre y está pintado de plateado pero pues éste no es busca es ya es es casi todo va no tiene mucho detalle en su traje porque pues es un traje de piel me imagino es de los detalles están en la cara este en los brazos de éste tiene esas cosas crisis en sus en sus manos y para los zapatos me encanta que no haya tenido tacones porque los otros si tienen tacones y no sé se bataba mucho para que se queden parados en para el cinto solamente está pintado ahí en color plateado y para la cabeza está muy bien pintada está muy bien moldeada para aquí está con la otra cabeza con el pelo largo este no son muy fan de figura de acción de mujeres con pelo largo porque les dificulta en mover la cabeza como si quieren ver para arriba este van a batallar porque pues por el pelo esto sí pueden ver un poco más para arriba para abajo si puede ver bien y para los lados los brazos en articulaciones son las mismas que cualquier figura de acción lo único diferente es aquí en la mano de ésta puede ser ese tipo de de movimiento pero para el otro brazo la mano de articulación es la misma que cualquier otro marvel legend articulación ahí en el torso de lo mismo y por dios está bien también delgada está bonita y en las piernas de la misma articulaciones y me da gusto que pues este caen que hagan ese tipo de articulaciones estas figuras de acción como dije esta figura acción no viene con ninguna arma pero si puede sujetar cualquier otra arma de cualquier otro figura acción y se ve bastante bien fíjate hasta ella puede este sujetar unas pistolas grandes como esta metralladora desde el castigador de poni ser se ve con ganas me gusta como se ve bueno aquí está en comparación con otra figura de acción de 6 pulgadas aquí está superman from dice multivers aquí está con mergen watson y puedes tú notar de que esta black widow está un poco más está un poco más chaparrita que cualquier otro de 6 pulgadas aquí esta comparación con la otra black widow de hecho poltron es cada tanca es igual del mismo tamaño y si estás preguntando por si le cabe la cabeza si le cabe ahí en este cuerpo pero pudo se ve curiosa no me gusta cómo se ve bueno así que hablemos acerca de la motocicleta se ve padre esto lo mejor del paquete me gusta el color plateado se ve como si no fuera de plástico no como si fuera como no sé material de aluminio me gusta y este la mezcla de colores entre plateado claro plateado oscuro el asiento se ve como si fuera de otro material pero no es plástico también solamente que la textura está por arriba está pues se ve lo hace ver diferente no resaltar este el detalle y todo en esta motocicleta está bastante bien fíjate porque tiene amortiguador ahí en la tienda en la llanta de atrás me gusta bastante esto lo de atrás la llanta tiene como también una un tipo de plástico diferente como de esos de las llantas que usan en cualquier coche de juguete está pues está muy padre verdad este el detalle el color está simplemente perfecto para esta figura de acción este motocicleta de la figura de acción ahí en el vidrio de ese este bueno es plástico obviamente pero es es transparente lo que se puede ver a través de ahí puedes ver y lo de abajo también lo amarillo está bien transparente puedes ver a través de lo plástico y se ve bastante bien verdad la llanta como dije está es otro diferente de textura allí en esa parte de ahí puedes ver de que es papel es papel pegado no es pintura ni nada este es papel vamos a ver si lo podemos ver de cerca es papel pegado se puede ver como que está está medio despegado en esa parte no vamos a ver pero es papel este y puedes mover la llanta ya hay muchas otras motocicletas de la cual no puedes mover la llanta con con el volante y aquí está con la figura de acción este ella le queda perfectamente obviamente yo sé que tú puedes hacer algo más mucho mejor que esta posición la que yo puse se ve bastante bien me gusta de mira está en el logotipo de la de la vida negra de black widow black widow y mira puede mover los brazos y mueves la llanta es lo que me gustan articulaciones que están suave están tan bastante mente fluida se pueden mover bien se ve bien esta figura de acción arriba de la motocicleta pero creo que tú puedes o no sé puedes poner la mejor posición la que yo la hice pero se ve bastante bien en esta motocicleta me encanta este también puede subir otros figuras de acción atrás pero creo que es una mala idea porque pues no sé como que no se ve muy no se ve bien no sé o sea mure deadpool porque tienes que hacer todo raro bueno también puedes poner otra figura de acción en la motocicleta este con solo de que lo puedas poner bien en una posición cualquier figura de acción de 6 pulgadas o hasta 7 pulgadas pueden quedar en esta motocicleta esto porque pues está diseñada para ese tipo de figuras de acción con buenas articulaciones bueno pues y pues a mí me me encantó esta figura de acción lo consiguió en el walmart estoy seguro de que los puedes encontrar en las tiendas walmart y no sé que otras tiendas grandes de comercio puedan tenerlos esta figuración allá en méxico o también puedes comer como comprarlas por internet en hasbro a hasbro toy shop puntocom o así esas páginas que puedes comprar por internet bueno amigos que les pareció esta figura de acción gracias por ver a todos estas revisiones nos vemos a la próxima y ahora siguen los saludos así para los saludos con agradecimiento a todos que son fans de marques fríos el primero es de león daniel n de que te son usuarios de facebook este gracias amigo por apoyar el canal siguiente es para gustavo manuel camarero el siguiente es para dora espinoza toda espinoza en el siguiente es para leer leco y más luego bruno para vanessa luján acosta siguientes para aldo acosta o son familiares o qué siguientes para drake doble doble y dos que 18 siguientes para jorge rivas espinilito gamer siguientes para jonathan spacer jesús loner ranger frías alemire pizarro el siguiente para christian chris 12 lechitz top motion hola amigo cómo estás el siguiente es para netwing channel atriox 1 1 1 7 ramiro 17 un ulises castañeda me suena mucho ese apellido el siguiente es para febrick strike 13 de h log el siguiente es para de rian araña juega carlos que juegas carlos invítame a jugar el siguiente es para también cuba sernández lizar saburo el siguiente es para guadalupe miranda gary estudios motion charlex ex medlon y bueno creo que han sido todos amigos este yo les pido que si se me olvidó mandarte saludos este comenta tú sigue comentando en los vídeos que quieres tu saludo a veces no puedo mandarles a todos porque pues ya son demasiados personas verdad y yo trato de demandar saludos a los que pueda bueno amigos gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima